José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, platicó en exclusiva con Medio Tiempo y dijo que la Liga MX es una competencia que además de ofrecer buenas condiciones económicas, logra convencer a los jugadores para venir a jugar al país. Hay muchos, muchos de los jugadores, por ejemplo, internacionales de la selección mexicana, son grandísimos jugadores todos. Y la Liga Mexicana la veo en un crecimiento continuo, la veo cada vez más solvente, más fuerte económicamente, con capacidad de retener el talento mexicano, con capacidad de traer jugadores europeos. Hay tres jugadores que han jugado en el Sevilla en los últimos años, Usama Idrisi, Tecatito Corona y Oliver Torres, que han acabado jugando en clubes mexicanos, lo cual dice mucho de la Liga Mexicana de la Fortaleza de sus clubes. El directivo elogió el talento de Idrisi, que llegó a reforzar al Pachuca y se convirtió en uno de los elementos clave del equipo hidalguense dirigido por Guillermo Almada. Bueno, Usama es un grandísimo jugador que señaló nuestra dirección deportiva y por eso lo contratamos. No tuvo fortuna porque hay veces que los buenos jugadores no siempre dan buenos rendimientos en todos sitios y ha hecho un año espectacular. Creo que no hay nadie que dude de lo bien que lo ha hecho Usama este año en la Liga Mexicana y desde aquí lo que puedo desearle toda la suerte del mundo en esta aventura. Del Nido estuvo de visita en México para participar en el Sports Summit 2024, donde tuvo la oportunidad de conocer más sobre la industria que rodea la Liga MX. Bueno, demuestra eso, la grandeza de esta competición, la grandeza de los clubes y de la Liga Mexicana. Que clubes, que jugadores europeos quieran probar una experiencia deportiva como la de jugar aquí, pues demuestra vuestra capacidad económica de captar talento. La verdad que dice mucho y muy bueno de ustedes. Hace una semana se habló del interés que tenía el Club Sevilla por fichar a Eric Sánchez, pero nunca hubo conversaciones formales para ficharlo. Es un muy buen jugador, le gustaba mucho la dirección deportiva. El segundo de Víctor Horta, del director deportivo, Gaby, habló en una entrevista y dijo que era un muy buen jugador. Y es cierto que se generó una remorología sobre un jugador que era muy interesante para nosotros, pero no llegamos a entablar conversaciones para su contratación. Pero era y es un magnífico jugador que ha gustado y que gusta en el Sevilla Fútbol Club. El directivo del Sevilla explicó que una liga de fútbol con ascenso y descenso premia a los clubes que hacen un buen trabajo y castiga a quienes ya no merecen permanecer en primera división. A mí no me gusta opinar sobre cosas que no me corresponden, pero en el deporte la meritocracia es clave. El ganar, perder y poder conseguir éxitos deportivos en cualquier faceta o en cualquier deporte. Yo creo en las ligas abiertas, las que hay ascensos y descensos, porque al final peleas por ganar la liga. En nuestro caso por clasificarte para competición europea, por descender si estás en primera o por ascender si estás en segunda. O sea, a mí no me gustan personalmente las ligas cerradas porque pierde uno de los encantos de esa meritocracia que es subir y bajar. Pero la liga mexicana tendrá sus motivos, pero para mí las ligas deben de ser abiertas. José María de Nido tuvo la oportunidad de reunirse con directivos de la Liga MX y se habló de la posibilidad de organizar giras para partidos amistosos del Sevilla. Pues en las reuniones que hemos tenido en este día y pico que llevamos aquí, día y medio, pues hemos hablado de todo. Desde la posibilidad de volver a venir a jugar partidos amistosos aquí, jugar partidos amistosos en Estados Unidos con clubes mexicanos, acuerdos de colaboración de canteras de diferentes clubes, acuerdos de colaboración de departamentos de inteligencia artificial. O sea, tenemos un abanico de posibilidades en las que ya estábamos conversando con clubes y con la liga mexicana y seguiremos trabajando en ello, aprovechando que hemos podido vernos presencialmente en este encuentro del Sport Summit en México. Bueno, la dirección deportiva lo hace. Yo he podido ver las instalaciones de la América que me estuvieron enseñando ayer. En un rato que estuvimos reunidos y me enseñaron las instalaciones. Y aquí hay magníficas instalaciones y magníficos jugadores de cantera, porque aquí se trabajan muy bien los jugadores de cantera. De hecho, uno de sus modelos es formar a jugadores en cantera y después tener grandes traspasos. Por lo cual aquí se trabaja muy bien y somos buenos jugadores en todas las edades.